El Gold Duke... Sí. Pero es que, tío, este juego... Estoy por cogerme todo lo tanque, ¿eh? El que... El único que me da... Vamos a ver. El único que me da un poco de... Es que este es una mierda, ¿eh? ¿Verdad? Objeto... A ver, el Gold Duke... Pues el Gold Duke, precisamente... Me ha jodido más por ser psíquico... Por ser psíquico... Que por no serlo, ¿eh? Si no hubiera sido psíquico... Sería mejor Pokémon. Te lo digo. Pero es que... En todos los combates, tío... Me jodían por el psíquico. Vamos a ver. Bicho siniestro. Es buen... Buah, mira, todo el ataque que tiene esto. Y mira, tiene poca velocidad. Le puedo poner... Cojo este, ¿o qué? Cojo este. Sí. Y tengo un objeto... Que era algo de... Que te volvía más lento. Mochila. A ver, polvo plata. Va, también tengo esto, ¿eh? Ah, no, era esto. La bola férrea. Que si tengo... Que si tengo... Con alguno así... Tipo tierra... Reduce mi velocidad. Pero los voladores se tornan sensibles al momento de tierra. Sí, claro, pero no tengo... Pongo esto, ¿o qué? Polvo plata. De momento... Y vamos a verle... Que evolucione, ¿o qué? Va, chupavidas. Está rotísimo. Va, es que mira. Falla si no está preparando ningún ataque. El enemigo. Y ataca primero. Tera araña... Y Pimisil, ¿qué hace? Pimisil es una mierda. Pimisil no lo quiero. Sí, 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 ¿eh? Este está roto. Este Pokémon está roto. Vamos con Paco. Vamos con Paco. No, coño. Se me olvida que tengo activado esto. Y le damos esto. Le subimos el ataque. Y estoy por irme a... A comprarle drogas. ¿Le compro drogas o qué? Rise. Lo que no entiendo es el inicial, tío. No evoluciona. ¿A qué nivel evoluciona, tío? ¿O es que tengo que darle piedra a fuego? ¿Te imaginas que evolucionan con piedra? Aquí. Y por eso me dieron la piedra de fuego. Partiría la polla, la verdad. Vale, no. Me comí una mierda. ¿El nombre real? No lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni puta idea, Pedro. A ver los datos. Va bueno, ¿eh? Va bueno. Lo único malo es el... La habilidad Pokémon. A ver. Sabón. Sabón. Se llama Sabón. Y este tiene... Un buen ataque especial. Estoy por ir a por drogas, ¿eh? Mira por drogas. Mira por drogas porque... Se complica. Bueno, a ver. ¿Qué le puedo enseñar al...? Cuanto más lento es el usuario... Más daño causa. Esto se lo tengo que poner. No puede. Qué putada. Terra temblor. No, eso es especial. Puya nociva. Esto sí va a poder. Esto sí puede. O alpaco. Este... El paco este mola. Mira. Puedo ganar mucha velocidad con agilidad. Sí. Golpe roca. Ataque y precisión. Mofa. Fuerza doble rayo. Demolición. Más fuerte y se usa... De forma consecutiva. Consecutiva. No. Esto no lo va a poder aprender. Vale, pues de momento está ya. Mochila. Pokerider. Al centro comercial. Me voy a quitar el meditite este. Me lo quito, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué me buffo? ¿Me buffo la araña o...? A ver, ¿me puedo buffar el inicial o la araña? Ahora se viene el gimnasio de Pokémon fantasma. Debería buffarme al... A la araña, ¿verdad? Esto así. Y... Le meto también... Esto... Al inicial. ¿Para un Pokémon opalo? O algo así. Mochila. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Y ahora... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Joder, cómo mete esto. Gracias. Me tengo que ir a curar. Gracias. 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 Buah. Pimba. A ver si me evoluciona ya. Pimba. Pago el mejor puto fichaje de la historia. Pimba. Pimba. Qué cerdo. Me ha reventado con eso. Pimba. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! Se sube el ataque especial. Vale, lo reviento. Lo reviento. Tengo mucho ataque, ¿eh? Chandelure. Fuego fantasma. ¡Fuego! ¡Fuego! Vale, la garra rápida de puta madre. ¡Fuego! ¡Hostia, Negybola! ¡Qué putada, eh! Pero bueno, un monete tampoco era un buen Pokémon Mimikyu me cago en sus putos muertos Mimikyu 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 ¡No! ¿Quién se ha ido tan rápido? ¡Me mata a todos! ¡Qué puto asco, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué hijo de la gran puta, tío! Pues nada. Ahora que tiras las cenizas al hombro. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Vo la sombra! ¡Qué hijo de la gran puta, tío! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.